Ingresamos en el segundo bloque del programa y volvemos con nuestra invitada de lujo de este domingo Me refiero a Paola Maltese, seguimos charlando con Pao y fundamentalmente divirtiéndonos y aprendiendo un poquito más de su vida Quiero tener un dato de auto No me digas que consume mucho el mío No, 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 con la nueva presidenta General Motors, que es una mujer por primera vez para la región Y yo le preguntaba por qué tuvo tanto éxito ese Cherole El Cherole es ágil, el 60% de las personas que compraron ese vehículo son mujeres Pero es un auto que es un poco más alto, entonces le da mucha seguridad a la mujer Y es así, es así, te digo, mis amigas, las que tienen esta camioneta, verdad Bueno, de hecho que tengo otras amigas que me prohibieron comprar ese auto que quería, verdad Porque me digo, al pedo, va a ser un estrés, tiene dos puertas, tenés que meterle a tu nena ahí detrás Tu carrito, cada vez que tenés que salir, que bajarle, que todo eso Porque yo le llevo a mi gorda a todos lados, es más, a la entrevista la iba a traer Pero después dije, no, ella habla más que yo, así que no Gran error Sí Le preguntaba algunas cosas para ver si son ciertas Igual no le ibas a entender mucho, la mamá y el papá nomás le entienden Dijo, ah, papá, así es Y ellas te dijeron que sí Sí, no, no, no te compres, cómprate la camioneta que sea, porque esa camioneta Porque más todavía, de repente, cita con el pediatra De, lo que te costó conseguir la cita con su pediatra y justo llovió Pau, ¿y cómo empieza el tema, el tema de los medios? A los 15 años, impensadamente, yo creía que iba a ser bailarina en los shows de Madonna Estudiaba danza ¿Y bailás o...? Sí, bailo ¿Bailás? O sea, bailaba, ¿verdad? Cuando salía ahora, bailo conmigo ahora Y bueno, yo gané un concurso, me hicieron una entrevista ¿Concurso de qué? Ay, me muero de belleza ¿Concurso de belleza? Sí, pero yo no suelo contar eso, porque me va a dar cuenta ¿Era una de las caras bonitas de Paraguay? Más o menos Más o menos Porque no gané, ese es el tema No ganaste, ¿qué? ¿Estruchaste el premio? Sí, no, no ¿Qué va a ser? Salí primera princesa Ajá Y mi fotogénica, ese sí, ¿verdad? Pero yo no gané, no fui la Miss Ajá Pero la Miss, resulta que ni se le conoce Le dejó ahí en el olvido Porque ese es el tema, ¿entendés? Que estamos... Ahora ya es diferente, ¿verdad? Los chicos son súper abiertos No tienen problema con hablar Otra mentalidad totalmente A la época de cuando éramos jóvenes Yo, Chiche Cortes, Lori Anderson Una camada de jóvenes que hoy, ¿verdad? Ya están posicionados Ya hicieron muchísimas cosas Porque nosotros cuando empezamos Nadie quería hablar Fui muy espontánea Yo decía lo que me parecía Yo no tenía una estructura Es más, más o menos sigo siendo así Pero yo creo que eso es lo que a la gente le gustó Le caes muy bien a la mujer Fundamentalmente nos dicen Porque eso es muy natural No me creo ¿Crees que la gente que te compró por eso? Yo creo que sí Sinceramente O porque eras una cara bonita No La mujer ayuda Claro que sí Más todavía en los medios Donde sí, el medio es muy machista Fíjate en las conductoras de televisión Compará la cantidad de conductores Y de conductores que hay, ¿verdad? Eso te iba a preguntar Es súper machista Y bueno, sí o sí Tienes que estar cuidándote No te digo que seas perfecta Porque para mí Y esto va muy en serio Las mujeres todas son lindas Todas son Tienen su belleza Claro Todas tienen Es más, de repente me parece innecesario Algunas cirugías Y todo eso que se hacen Las modelos Tratando de perfeccionar su belleza La belleza es auténtica Ya sos así Ahora volvemos con la prueba de manejo En el anterior bloque Te hablamos todo lo referente a diseño De esta nueva Range Rover Evoque De la marca británica Ahora nos metemos en el interior Y comenzamos a mostrarte todo el confort En esta camioneta De la marca británica Range Rover Vamos a comenzar la prueba de manejo Siempre Acordate Ponerte el cinturón de seguridad Esto te puede salvar tu vida Así que Cinturón de seguridad Siempre Ya estamos sentados En el interior Lo que tengo que decir Para Antes de comenzar A manejarla Es La comodidad Todo es regulable En forma electrónica Tanto el volante Como todo el asiento Y por supuesto Asiento de cuero Muy acogedor Con costuras En color negro Las butacas Son muy deportivas En la parte delantera Realmente Lo sentimos Una rareza Que tiene el vehículo No tiene palanca de cambio ¿Sí? Esto lo manejamos Con un Jost Directamente desde acá Ahí podrán ver La cámara de retroceso ¿Sí? Con sensor Por supuesto Ahí se cruza una persona Y nos está embarcando Rarísimo esto Pero Queda muy Atractivo Muy bonito Tenemos un baúl De un tamaño Interesante Bien espacioso La segunda fila De asientos Se rebate Y ahí podemos ganar Más Espacio Por supuesto Cinturones inerciales Para Las cinco Plazas Para las cinco personas Que viajen En el interior Hablemos un poco De la seguridad Aparte del control De tracción Que lo tenemos En este lugar Para desactivar ABS Trae Once I-VAC ¿Sí? Realmente La marca No Ahorró gastos En este sentido Nos ha entregado Unas camionetas Muy pero muy Segura En ese aspecto Vamos Hacia adelante Y en lo que Referente A la persona Que maneja Vamos a encontrar En la puerta Paneles Para poder regular Eléctricamente Todos los espejos Apertura de puerta Etcétera Pero también Tiene memoria Para poder Regular el asiento Y fijarlo ya Para donde nos subamos Suministra Un equipo de sonido Muy pero muy Interesante Parlantes Vamos a encontrar En todas las puertas Y en todos los Sectores Además Algo que me llamó Muchísimo la atención Es este material Que le pone Por encima Del torpedo ¿Sí? Es un material Gomoso Un material Que tiene una flexibilidad ¿Sí? Este es como ya Como un sistema También de seguridad Por si golpeamos En este sector Con costura negra Pero esto simula Ser como un tapizado Que está dentro Del mismo torpedo Algo que llama Muchísima Pero muchísima La tensión No lo había visto Todavía en ningún vehículo Invertir en tu futuro Es una muy buena inversión Por eso en Edam Podés comenzar Formación especializada En contrataciones públicas Esto comienza El 22 de octubre Los horarios De lunes Y martes De 19 22 horas Si estás interesado Puedes llamar A los teléfonos Que aparecen En pantalla Tenemos que ir A la segunda pausa Del programa No te muevas En el próximo bloque Tenemos muchísima Más información Te dejo En compañía De noticias De las marcas Novitec Rosso F430 Escudería 777 Final Edition La división Especializada En Ferrari Novitec Rosso Presenta su Tercer despedida Para el F430 Escudería Después Que ya lo hiciera En 2010 Y 2011 Con algunas Ediciones especiales Para la ocasión El protagonista Se llama Novitec Rosso Ferrari 430 Escudería 777 Final Edition Y no es más Que otro adiós A la versión Más radical Del Ferrari 430 Ha aumentado La potencia De 4.3 litros V8 Hasta los 777 caballos De fuerza Gracias a la Sobrealimentación Mediante dos compresores Sobre modificaciones No han brindado Detalles al respecto Ni tampoco Se han publicado Imágenes